¡Hola! Estás en la Jornada San Luis y esta es la información más importante que debes saber. Este sábado un arcoíris de personas recorrerá las calles de San Luis Potosí para respaldar la iniciativa que busca modificar el código familiar para facilitar que a las personas transgénero se les reconozca el cambio de identidad. La marcha comenzará en punto de las 5 de la tarde y saldrá del Parque de Morales con dirección hacia el Centro Histórico. Desde mayo de este año, organizaciones de la comunidad LGBTTI presentaron una iniciativa. Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, el Congreso del Estado mantiene congeladas todas las propuestas que busquen reconocer derechos a los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros o travestis. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos participará en la manifestación del sábado para vigilar que sean respetadas las garantías de los asistentes. La iniciativa es importante porque las personas transgénero y transexuales son víctimas de discriminación en distintos espacios sociales como la escuela o el trabajo porque su identidad legal no concuerda con su identidad de género. ¿Y ustedes qué opinan? Díganme lo que piensan en los comentarios, compartan este video y no olviden visitar nuestro sitio de noticias para que no se pierdan la información más importante de San Luis, de México y el mundo. Oye, ¿y por qué tanto problema? ¿No que Jesús dijo, amados los unos a los otros? Que conste que Él no dijo, amados los unos a las otras, ya que los dejen casarse, identificarse como les dé la gana. ¿A quién afectan?